Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este miércoles 21 de marzo del 2012. Qué bueno que nos acompaña aquí en el dictamen en línea. Nos encontramos en la zona arqueológica del Tajín, ciudad del trueno. Donde convergen los cuatro puntos cardinales. Y desde aquí, la estaremos informando. En el marco de la Cumbre Tajín 2012, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en compañía de su esposa, la señora Carime Macías de Duarte, y sus dos pequeños hijos, acudió a la zona arqueológica del Tajín para llenarse de energía. Ahí comentó que seguirán apoyando al pueblo Totonaca. Dijo que es un orgullo para Veracruz que el modelo que se utiliza en el Centro de las Artes esté denominado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Todo el apoyo que esto significa para poder mantener y seguir apoyando lo que es uno de nuestros orgullos más importantes, nuestras raíces, nuestra cultura indígena, el pueblo Totonaca, uno de los pueblos originarios que sigue vivo y que vamos a seguir impulsando y manteniendo para que con respeto a sus usos y costumbres puedan integrarse a lo que es nuestra sociedad. Cientos de visitantes arribaron a la zona arqueológica del Tajín para llenarse de energía y así les vaya bien, comentaron a El Dictamen Online visitantes de diversos puntos de México. ¿Qué representa para ti el 21 de marzo, la llegada de la primavera? Pues paz, armonía y amor y todo eso. ¿Llegan aquí a tomar buena vibra? Sí. ¿A llenarse de buena vibra? De energía y todo. ¿De dónde vienen? De Monterrey. ¿Cuántas personas llegaron contigo? Isabel, mi amigo. Pues es bonita, es la estación más hermosa que hay, la primavera y venir ahí es tomar energía, un rato de meditación, de muchas cosas, así es muy bonita esta estación del año. El comandante de la Sexta Región Militar, René Carlos Aguilar Páez, declaró que los festejos de la Cumbre Tajín, celebrada en el municipio de Papantla, transcurren hasta la fecha con saldo blanco. Aguilar Páez mencionó que en el lugar se han presentado delitos menores, incluso actos provocados por gente en estado etílico. Sin embargo, estas situaciones no han pasado a mayores. Cuestionados sobre las actividades en materia de seguridad que realiza la tercera zona naval en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, el comandante Víctor Manuel Carballo Gamboa, rechazó que la policía naval esté rebasada. Autoridades municipales y miembros de las diversas logias mazónicas de Veracruz celebraron este 21 de marzo el 206 natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. En guardia de honor se mantuvieron la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, y el comandante de la Sexta Región Militar, René Carlos Aguilar Páez, al lado de los integrantes del rito nacional mexicano. Ángela Pereira Gutiérrez se registró como candidata a la Diputación Federal en el Distrito 12 de la Junta Electoral del Instituto Federal Electoral, en el centro de la ciudad de Veracruz. Después que el presidente general de la Junta Distrital del IFE en Veracruz leyera el acta de registro, Pereira Gutiérrez destacó que será cuidadosa de los tiempos que marca el Tribunal Electoral sobre el inicio de las campañas políticas y la expresión de sus aspiraciones. Luego del accidente carretero en el que 34 tripulantes de un autobús de pasaje resultaron lesionados, la abogada Lorena Rodríguez aseguró que se busca por ahora la indemnización para todos los lesionados. Debido a que este miércoles se registró ante el Instituto Federal Electoral como suplente de la fórmula, la Diputación Federal por Boca del Río, Felipe Sosa, abandonó su cargo como director de Gobernación del Ayuntamiento Boqueño. Y en Información Nacional, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, informó que el monto por reparación de daños causados por el sismo de 7.8 grados Richter de ayer martes podría ascender a 45 millones de pesos. Más o menos estimaría yo 45 millones de pesos. No es tanto dinero, tenemos un seguro que cubre esas cosas, dijo Ebrard en entrevista. Sobre las afectaciones que provocó el movimiento telúrico en los acueductos que abastecen de Aguatláhuatl e Ixtapalapa, Ebrard Causou, estimó que las reparaciones podrían tardar hasta 48 horas. El presidente francés y candidato a la reelección, Nicolás Sarkozy, indicó hoy en la ceremonia de homenaje a tres militares asesinados en Toulouse y Mantaubá, que estos fueron víctimas de una ejecución terrorista con la que se quería poner a toda la República de rodillas. El jefe del Estado destacó en su discurso que ese hombre que se encuentra rodeado por las fuerzas del orden en su domicilio en Toulouse quería que el país se arrodillara y se congratuló de que Francia no haya cedido. El Banco Nacional de Comercio Exterior, propietaria de siete aviones que utilizaba mexicana de aviación, negocia una posible participación en la compañía, afirmó el juez rector del concurso mercantil de la aerolínea Felipe Consuelo. Esta situación es la que ha retrasado el acuerdo con dicha institución y lo que hasta el momento se analiza con el conciliador y administrador de la empresa, Gerardo Badín, señaló. Con la obligación de conseguir uno de los dos boletos que estarán en juego para Londres, la selección mexicana Sub-23 arrancará su participación en el Preolímpico este viernes, cuando se mida Trinidad y Tubago, en duelo que se disputará en el estadio The Home Depot Center de Los Ángeles, California. La presión está del lado tricolor y no solo por la amenaza que pesa sobre el flaco de que podría dejar el cargo en caso de no dar un resultado positivo, también porque la historia más reciente está en contra de la escuadra nacional, tras quedar eliminada en las dos más recientes eliminatorias disputadas fuera de casa. La rana René, Miss Peggy, Gonzo y otros personajes de los Muppets fueron reconocidos como una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El maestro de ceremonias fue el presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood, Lerón Gubler. Entre los oradores estuvieron Rich Ross, presidente de Walt Disney Studios, Lisa Henson, CEO de Jim Jenson Company y el actor y guionista Jason Segar. Y mire usted, la mayoría de la fauna existente en Madagascar llegó a la isla a través de troncos y pequeñas islas vegetales flotantes arrastradas por fuertes ciclones, así lo asegura una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. De acuerdo al estudio, la isla se separó del continente africano hace unos 130 millones de años y de la India entre 65 y 80 millones de años, así lo publica el diario español ABC. Y es así como llegamos al final de su noticiero del dictamen en línea. Desde la zona arqueológica del Tajín, donde ustedes pueden apreciar que cientos de personas llegaron aquí para llenarse de energía este 21 de marzo, un día que para nuestros antepasados representaba el inicio de un nuevo ciclo.